bienvenidos estamos en el matrix como pueden ver esta vez llegó más presupuesto así que entramos así que para cambiar la generación birria está en la matriz en el matrix así que bueno hoy les traemos otro let's play yo sé que nos han extrañado sí bueno y ya estamos mejorando ya se están sacando el dedo del productor y estamos mejorando la calidad así que bueno estamos vamos a jugar hoy double dragon 2 exacto todo dragón 2 este es un chaco pina este juego tommy tengo años que no lo juego está difícil nunca lo puede terminar a la otra vez yo lo estaba es que de hecho este juego se puede seguir me va a petición popular porque yo lo estaba jugando yo solo el otro día que está probando mi retron 5 sí sí para lo que todo lo que no saben retron 5 chalo lo aprobamos y lo aquí lo recomendamos para esa gente generación birria que cuando eso gente que de repente man no tiene plata para tener las cinco consolas como retron 5 y que la cola la vaina corre nintendo family super nintendo super famicom sega sega genesis y voy a tiempo y voy a advance así que sí 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 lo tienen 720 exactos y estirarlo cuadriculados exactamente lo tira disque en 720 hd y no te lo pixela y nada de eso así que ya tenemos la obviamente ustedes saben tenemos el nintendo tenemos todo eso pero hoy para variar y para que se vea más prit y estamos usando el retron 5 para obviamente para la captura la para capturar el juego así que bueno vamos a empezar una vez aquí estaba como siempre comprobando que aprobamos lo original nada de cosas piratía double dragon 2 papá de nintendo vamos a ver porque lo odio tanto voy a recordar a mí me encanta por lo odio hay y estoy usando chequea mi mi control custom y personalizado de contra prender las lucecitas y toda pifia ahora si estás hablando frente en ese tiempo de revenge ya todavía no era un cliché si exacto mayor ni me acordaba que a clima era de que lo que hacía mortal komba y envía y jam barrio y yo jamás que yo jamás no puse de 2 si yo puse de 2 frente ok yo ni siquiera sé cuál es billy cuál es jimmy ya yo soy el azul yo debería ser rojo mira eso es una cosa rara si los controles cambian depende de la dirección que tú te hace donde mire cosa que nunca entendí para que vean lo real que el metro no es un emulador fíjense cuando vamos caminando y los sonidos y todo edique igual y todo en la calidad de vídeo 7 20 y no está tirado dale aquí dale aquí dale a la deje baja frente a mi botón ya todos estos manes y hablando del chorro que estos manes hacen de que la pata huracán pero es un día en lío sacarla a mí me sale a coco macho un peo no ves ni sale a esas manes hombre ahhh man hasta papeg hasta pausar dale aquí ey cha cha que sopa tome vamos a poner una vida ahí man en este juego no puedes hacer pa abajo man no es que apreté hacia adelante y el man o sea no tenía que saltar pero apreté hacia adelante y el man se zurro todo así hasta abajo ey este man que le pago ok pues sin querer dale aquí ok para que sepa yo nunca en mi vida me he terminado el dragon 2 yo tampoco y digan todo lo que quieran quiero ver quien se los caba así que la gente no está hablando tanta paja dale aquí si si porque en los cómets ahí si todo el mundo dice que lo pasó si pero otra vez yo dije que no me había pasado punch out y digo ay que eres un perron chico quiero ver quien se lo pasa y el de nintendo no el de wii exacto ay pues su madre dale aquí dale aquí dale aquí si exacto el man está haciendo y que pifia ok este man tome este man es pura patada no me sale la no me sale la bendita pata huracan yo ni la intentare aléjate jose aaa tome aaa tome aaa tome que esta si vienes ahí me ayuda aaa te gusto aaa te la gustaste aaa le hice como el tiger knee que le hicieron a a a a en neymar aaa a a a neymar ok vale vale viste el comentario esta bien aaa 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 asi me voy dale aquí vamos tome pa que respete yo siempre estoy revisando cual es el boton que tengo que apretar ok pa aca hay verdad el estupido helicóptero baja tome casi morimos se me había olvidado ese helicóptero loco pégale pégale que estas esperando cuidado tome cuidado pégale dale aquí dale aquí vienes quiero que vienen mas ah no siempre se moría el helicóptero para los tiempos que jugaba el juego y ahora aquí vienen unos ninjas ay Mira, lo puse a cromar Para que respete Echa, no sé, ya lo dije ¿Quién es tu papi? Todavía que no me ha salido en todo el juego la postura acá Yo sé que tiene un timing Man, de verdad, yo sé cómo se hace Acaba de meter un Tiger Yo sé que son dos botones La acabo de meter un Tiger En el 3 era más fácil Sí, eso sí, y el 3 es más duro que este Bien, falta el otro, o ya lo maté ¿Ya lo matamos? A ver, le va a hacer una pifia No puedo hacer nada Ok, Tommy, en esta parte sí me acuerdo bien Aquí se va a ver la puerta del helicóptero ¿Sabes una cosa? O sea, la historia del 1 era más fácil de seguir El man golpeaba a la yale y ya sabía que tienes que rescatarla Básico Ajá, básico, exacto Dale tu Tiger Nii, hombre Me sale Yo estaba estoy tratando de hacer la patada en vano, ahí está Pero me sale el Tiger Nii, por lo menos Dale aquí Recuerden que soy el azul Ese es Billy, creo A mí me risa este abobo El man viene como una El man viene como una fiesta ¡Ah, se me salió! Viene como una fiesta disco El man no tenía pelo Viene otro O sea, ¿qué pasó, Tommy? Te lo dije ¡Ah! Bueno, mamá, el lanzó para atrás, por lo menos Se fue, pues Ahora sí se fue Bien, Tommy El man tiene un pantalón blanco y él tiene tupé Porque el man no tenía pelo en el primer Double Dragon ¿Quién sabe qué está pasando? Ok, Tommy, aquí no hagas ¡Ay, a las bestias! ¡Ay, su madre! Aquí no hagas pa' abajo Te haces pa' abajo Te vas a decir que pa' Te están abusando, Tommy Dale aquí, Tiger Nii Dale aquí, hombre A mi amigo O sea, una cosa que me encanta De Double Dragon es las canciones, loco Ok, aquí hay que bajar con cuidado Mira, casi me voy Escuchase Dale aquí Ahí viene de nuevo Dale aquí, hombre O sea, bola Mira, me está volando el 3 Es como que la única vez yo pueda tener Double Dragon 3 Era porque era un KC de family Y tenía que venía con vida Una cosa así Todas las letras estaban en chino Ok, Tommy, aquí no salte Lo único que decía 3 Usaría el número romano Y cuando comenzamos a jugar O sea, la barra de tu energía Ocupaba toda la pantalla abajo Y teniendo un chaco ilimitado O sea, me encantaría terminar Lo único Double Dragon que me he terminado Es el primero Chuso Chuso Hijus Mamá Oye Odio Chuso Odio a este man Dale aquí Y da rabia que no puede saltar Ok, tome Ok, ¿sabes qué? Estos Spikes son igualitos a los de contra uno Qué leche No sé ni cómo no te dio No sé, la verdad ¿Qué? Ya me pasé Me pasé Ok, aquí quédate en el medio saltando Aquí viene un poco de manes ¡Ah, chan! Ahora sí sale, pues ¡Bomba, Tommy! ¡Ay, a la vida! Estamos perdiendo energía en bobería Cuidado, quítate, quítate ¿Qué aguevas? Estos manes y su estrella No sé por qué es un tan pifioso Manes, creen que la están botando ¡Métesela, pues! Eso ¡Ey! Ese man acá recibió una puñada en la cara Y no se muere Cuidado, ah, Tommy, aquí, aquí Hay que esperarlo aquí ¿Y aquí, hombre? Sí, yo sé ¡Ah, chuzo! Ay, qué tema me gane Ok, Tommy, aquí yo creo que No me acuerdo bien Pero yo creo que tú entras y de una vez es como una cosa que te hace caer ¿Estás listo? Dale Dale Te lo dije Tienes que saltar Bueno, buena suerte, Tommy Ay, no, me da miedo O sea, qué idiota No salto ¡Lo oído! ¡No! Casi me voy Cuidado, Tommy Hay que entrar a la puerta Estoy esperando Tienes que hacer un boss Exacto Todavía no me he muerto Todavía estoy ahí Pero Ustedes van a ver Hay una parte donde uno pierde todas las vidas saltando nada más Este juego no me acuerdo Esto era sin continuo, ¿eh? Ay, yo creo que tú vas a... Haya la vida, Tommy Ya no te mueras, por favor Vale, hombre Cuidado Ah, ok Aquí sí podemos tirarnos Ay, no puedo creerlo Imbécil Haya la vida Con esta parte Y esta vaina es la Oh, my God Ok, ya aquí es donde el juego se empieza a poner duro Y si, para que vean el juego no es necesariamente difícil Eh, por el combate Es por el platforming O sea, te ponen a saltar Este juego, este no es Mario Bro Choso, Tommy Ay, ya la vida Tiene que estar exactamente en el nivel de la cosa Ay, no, casi me voy O sea, qué pasó, Tommy No te mueras, Tommy No te mueras, Tommy Es tu última vida O sea, ahí arriba había una plataforma más corta Una cosa así By your knee A mí me lo manda a volar, friend Y a ver en los comandes, que hay Mira Tommy, está en pangar, no saben jugar Pero bueno Quiero verlo jugar Y así Tommy te van a destruir Pero quiero verlo jugar Chico Estos son manes que están con su pro de estos juegos Donde hay 6 points Y continúen limitados Y uno nunca muere Y déjame en paz Tommy, gracias Tírate pa' mi lado Qué imbécil Qué idiota Estoy aburrido de a bobo Me sale Tiger Nee Me salió, pero Dale, aquí Tiger Nee lo tengo comprado Es cuando, ok Cuando estás en el piso Apreta los dos botones Wow Fue la salida más épica Exacto Demasi que jugué Eso ya me dejaste solo entonces, Tommy Que no te puedo robar vida Man, este juego como no Estás seguro que no hay una clave para Double Dragon Diz que para continue Mira, me dejaste solo con estos manes Ay, a la vida Eso es que va Es que, más, tú no puedes perder Tú tienes que durar con las 3 vidas Hasta lo último en este juego Vamos Tiger Nee Hombre, es que esto Ahí está El Tiger Nee los mata casi de una Chato, me fíjate con el celular Para decir si hay una clave o algo No me vengas a decir que soy tramposo Este juego está frikin duro Dale, aquí Tiger Nee loco Man, está abusando Dame que te doy Porque esta parte también está bien difícil No, no, no Ok, lo hice disque rápido A coco Pero en realidad esta parte está difícil No, no, no Ok, lo hice disque rápido Ok, voy a hacer trampa Voy a esperar aquí siempre No, no, no Voy a hacer la trampa Este imbécil En qué stage estamos Porque hay unas claves Estamos en Chaya Yo creo que este es el penúltimo 5 Ok, hay clave de continuo Dependiendo de qué stage En serio En el 2 al 3 En el 4 al 6 En el 7 al 9 Vamos a ver ¿Cuál era este? El 5 ¿Y qué hay que hacer? Habla pues Por lo menos En el 4 al 6 Cuando sale la pantalla En el número Arriba, abajo, izquierda De derecha P.A. Man, te voy a hacer dos páramos Este man Me está metiendo una bofeta Dale aquí A morir de ti Chuzo Casi no lo paso 6 ¿Qué hay que hacer? Sí Cuando sale la pantalla Game Over Apreta Arriba, abajo, izquierda Derecha B.A.A Arriba, abajo, izquierda Derecha B.A.A Ok Si sucede yo Mira Ay, ya la porra Man Odio este nivel ¿Te parece que Double Dragon Es el juego Que Double Dragon No tiene Que los mejores Jumping Skills Para hacer esto Ay, ya la vida Idiota Ok Vamos a hacerlo con calma Ajá Ajá No Chuz Entonces la cosa no te da tiempo para saltar Créanme Ok, arriba, abajo, izquierda, derecha B.A.A Arriba, abajo, izquierda, derecha B.A.A Ok Vamos con calma Ahí Después allá arriba Ajá Ok Hay que tenerle el timing Nada más Ya, para la verga Venga Dice que van a salir Van a salir De los dos lados Ahí está Esa es la porquería Cuando no lo necesito Dale aquí Ven pues Vengan La única forma de sobrevivir Tengo que Estoy en la vida C Ok, bien ¿Quién más viene? Chuzo Inves Ayala Eso sí fue Coco Lo acepto Chame, ¿cómo estoy sobreviviendo? Chuzo Chuzo Por favor dime una medalla Por lo que acabo de hacer La botaste Sí Haya la vida Chuzo Haya la vida Ok ¿Están viendo esa maldad? ¿Están viendo esa maldad? Aquí La chiquita Después la chiquita Otra chiquita La otra al final y después la de allá bueno aquí voy puedo ok, arriba o izquierda derecha que era derecha vea no, cuando sale la pantalla aquí vamos a ver ¿no? arriba o izquierda derecha vea arriba ya creo que me puse nervioso no bueno este ha sido un let's play un poco teniste y es difícil man este juego está difícil en serio está difícil difícil se puede pasar la vez que yo lo jugué llegué si ven en mi instagram o sea llegué dije es más de hecho pasé esa puerta y después de esa venía otra que tenía una plataforma yo me voy a poner el video ahí para que lo vean tenía una plataforma chiquita que una hacía hacia adelante porque cuando saltabas a la otra la otra hacía para atrás y bueno y ahí llegué con la vida a cero así que bueno lo intentamos otro día vamos de nuevo porque va demasiado difícil si exacto gracias por ver generación virrea recuerden seguir nuestras redes sociales y bueno para toda esa gente que no saben yo tengo un proyectito nuevo que es carcamogaming aquí estoy poniendo otras cosas de videojuegos es algo un poquito diferente pero igual es la misma gente haciendo cosas diferentes si exacto así que bueno gracias por recuerden también de su comentario apreciamos que en su comentario aquí me invito en youtube también para mantener la cuestión si digo también por supuesto facebook dejarlo en twitter pero suscríbanse al canal de generación virrea denos sus comentarios obviamente mientras más comentarios veamos y vemos que la gente más interesada le vamos a dejar tenemos una infinidad de juegos para enseñarles así que usted nada más escojalo y bueno nos vemos eso es todo gracias